hola qué tal amigos cómo están disculpen ustedes la tardanza lo que pasa es que tuve algunos problemas técnicos hello guys how are you I am sorry for starting a little bit late today I'm going to make like the like the other day that I spoke a little bit Spanish and a little bit in English so Jason asked me to make another lesson this time I'm going to make a lesson about how to make some panels about the comics Jason me pidió que hiciera un video de cómo es que yo organizo los paneles de los comics por orden y cómo y dar algunos tips a lo mejor a las personas que están comenzando a hacer comics y bueno pues estoy aquí con mucho gusto pues aquí mostrando algo de lo que recién acaba de salir en la página de Neymar Jr. Comics este es un pequeño episodio de los social monsters bueno pues es es un bonito episodio donde vemos aquí a Neil Armstrong es así como un perrito como si fuera laica de la unión soviética así que voy a hablar de cómo hacer los paneles este cómic fue hecho para mí y fue publicado en los cómics de Neymar Jr. Comics recientemente en los cómics de Neymar Jr. Comics recientemente en los cómics de social monsters si ustedes se fijan si ustedes se fijan en cualquier si ustedes buscan en google template de cómics van a ver que usualmente van a tener este rectángulo que tengo aquí básicamente y también por parte de Neymar Jr. también nos entregan esta guía básicamente es el área donde podemos hacer nuestros paneles de cómic así que la manera que yo tengo aquí lo que utilizo esto es que yo por ejemplo empiezo a poner por ejemplo algún rectángulo y por ejemplo y por ejemplo utilizo estas líneas que yo tengo para saber desde donde empiezan hasta donde acaban por ejemplo si yo aquí hago estos paneles significa que aquí tengo la división perfectamente a la mitad es simplemente para que tú tengas una referencia de hasta donde llega tu panel y que tanto quieres dividir los paneles por 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 la mitad o o sea que son las guías estas son algunas guías como puedes ver aquí en el nivel superior así que puede ayudarte a ver dónde es la mitad o o third of a page bueno básicamente es eso que no que tengamos una sangría y que podamos trabajar aquí adentro básicamente es esto para que a la hora de que si se llega a imprimir o algo así tengamos en cuenta que hay zonas que se van a recortar bueno básicamente eso es lo que nada más quería mostrar para que usted usa el template y para que sirven estas líneas de guía no ahora vamos a ver algo muy importante yo soy muy tradicional y me gusta trabajar como los los paneles pues ya saben en mucho orden como sin mucho problema y existe una razón para ello o sea quiero hacerlo yo de una manera muy tradicional no ojo no estoy en contra de hacer los paneles de una manera mucho más innovadora y a lo mejor un más interesante pero tiene problemas tiene complicaciones ahora voy a explicar lo que quiero explicar lo que quiero explicar que me gusta trabajar en una manera tradicional porque no me gusta confiar a gente si trabajo en una muy usual la manera de trabajar es porque de la leer y de la entender de la gente de cómo las cosas se desarrollan dentro de la película no 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 eso se trata no 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 eso es como de la manera que de la manera right like make sure you're working in a in a proper manner that you can read it like super easily like this right like first from left to right now you can do it in a in a very much innovative way but you must remember that for example if you're going to use strange way to make panels just remember that it it may get a little bit confusing entonces no lo que no queremos es como confundir a la gente porque luego si utilizan un tipo de paneles demasiado originales podrían llegar a ser confundir a las personas entonces yo por eso utilizo casi siempre puros paneles de manera rectangular o bueno cuadrada de una manera sencilla como para que no se pierda la inmersión de la lectura en 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 la gente no que la gente los pueda leer perfectamente ahora que no hacer por ejemplo si aquí tenemos el panel 1 bien hasta ahí más o menos puede puede funcionar pero lo que nunca hay que hacer es esto si tenemos un panel aquí queremos poner otro aquí y otro aquí podría confundirse porque a lo mejor esto podría dar pie a confusiones porque el lector no sabe si leer primero este panel luego este y luego este o irse así so es muy importante mantener una particular order en una manera en la que no se puede confundir a la gente como por ejemplo 1 2 2 2 o 3 o how do you read it? so it is important so you can keep it not confusing right? so you can have it online ok we can we can move to another another tip size of the panels entonces voy a hacer otra cosa que es muy importante es el tamaño de los paneles cuando me llega un guion, un script yo voy a ver cual de los paneles, normalmente me llegan entre 4 a 6 paneles por por página y usualmente yo utilizo uno de los paneles como más grande para darle la mayor importancia por ejemplo este vendría siendo el panel más importante porque significa la llegada de nuestros personajes hacia un lugar en este caso es un splash page para para asombrar a la gente en este caso esto es lo que estaba hablando de que a veces usan un panel particular que tendrá que ser como el leitmotiv de este panel de esta página en particular por ejemplo este es el mayor o puede ser que sea porque quiero hacer que este panel sea el leitmotiv de esta página de la página en particular porque significa que aquí el Júnior está derrotando al enemigo básicamente siempre poner dentro del buscar dentro del script el panel más icónico dentro del cómic, dentro de esa página para que le des mayor importancia así que siempre puedes encontrar esa página especial que será la parte más importante de esa página para que pueda ser la mayor ahora a mí me gusta mucho utilizar por ejemplo paneles de esta manera en donde yo pueda por ejemplo poner personajes de pie y dejemos muy buen espacio para para que puedan hablar así que así que usamos este tipo de panela así que podemos usarlo como gente y especialmente si empiezan a hacer con muchos dialogos ¿cieno? como así otra cosa que me gusta hacer con estos paneles largos por ejemplo Por ejemplo, un automóvil So, I like, this is a little car, I'm using it as an example It's being chased by a monster So, you can play a little bit with the shapes of the panels in order to make it interesting Ahora, por ejemplo, a mi me gusta mucho usar paneles largos A lo mejor para... In this case, I like to use this kind of shapes of panels Because maybe we can make like a foreground and a beautiful picture of a landscape, for example Or, for example, here we can have like a big party with a lot of people And here is a DJ, for example Right? De tal manera que utilizas lo máximo que puedas Las formas de los... Claro, te vas a ir acostumbrando a que cada... Conforme pasa el tiempo te vas a dar cuenta que hay ciertos paneles que te gustan para utilizarlos para ciertas cosas Y puedes aprovechar, pues, lo que yo hago, no? Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho a veces es hacer este tipo de rectángulos De esta forma que tengan una buena lectura De esta manera puedo tener personajes hablando Yo creo que... Both characters are talking, for example And then I have like... When I jump to this kind of rectangles Then I have like a really nice... Um... Um... Rectangle Like, a nice format to make... A mí por ejemplo me gustan mucho este tipo de composiciones, otra cosa muy importante a la hora de componer, hacer una composición hay que dividir cada panel que tú tengas, no importa la forma que sea, hay que dividirla así, de esta manera. Y digamos que estos puntos, son los puntos de mejor interés. So, lo que he hablado es que cuando haces algún tipo de cuadro o rectángulo, puedes usar este tipo de método, como dividirla en esta manera, y donde se cruza estas líneas, puedes usarlo como referencia, para donde son los puntos interesantes para la composición. Por ejemplo, como si hubiera un personaje con dos pistoles, como así, como un action scene, ¿no? Y digamos que aquí está la cabeza, por ejemplo, precisamente para utilizar uno de los puntos más interesantes dentro de la composición, o por ejemplo, una nave despegando. A lo mejor aquí hay un personaje viendo como se está despidiendo, ¿no? Y aquí vemos una nave despegando. Y aquí vemos una nave despegando. You will start using Like an iconic images Let me give an example Entre más pequeñas Hagan los paneles Más te conviene Empezar a utilizar Figuras más icónicas Esto me refiero a que Tienen que ser mucho más Inteligibles Más Más legibles a la distancia Y al tamaño Presente porque van a costar Más trabajo de leer Si son más pequeños Vas a necesitar hacer las cosas De una manera Vas a tener que borrar el fondo En muchos casos Y nada más concentrarte en los personajes Y utilizarlos de manera Que la silueta se comprenda So Ahorita vamos a ir a la parte De preguntas en un momentito Porque ya voy a acabar So As you're working On smaller comic pages You want to make sure To use more iconic images What I mean by this Is that You're gonna lose the background In many cases Unless you are Very expert And you can even Make images Like For example We're going to make Like a little Fighting scene Right So We have like This guy That is Um So If you have any questions Prepare yourself So I can answer some of those If you want Así por ejemplo Tenemos a alguien Golpeando O por ejemplo O por ejemplo O por ejemplo Por ejemplo, aquí tenemos a dos personas, alguien dando una patada al aire, y alguien agachándose. O por ejemplo, alguien que está por brincar un auto. Y vemos un auto llegar, y en este caso a lo mejor nada más ponemos Speed Lines. En este ejemplo, por ejemplo, cuando dibujo un auto que está en el camino de este personaje, él está empezando a caer, ¿verdad? So, en este caso, hay casi no background, solo Speed Lines. All right. Like, if the guy is jumping on the car. But as you can see, I'm doing like in a way that even in silhouettes you can understand what is happening, right? So, the smaller you draw, the most iconic, the most clean and simple you must draw in order for the people to understand, right? So, the last one is the thick of the line I usually do, it's the thickest of them all, of the comic pages. Because, or almost, because I don't want to create confusion into nobody's, right? Because for me the panel division should be like the thickest, the thickest line of the comic page, because it helps at first sight to understand the division between panels and avoid confusion. Because sometimes you can see like super amazing comics in the industry, but sometimes the artist tends to mix, to pop out the art out of the comic pages, of the panels, and it creates confusion, even if the design overall of the pages is really cool, sometimes it creates confusion, right? And, well, to what I refer to is that sometimes there are comics very moderns, very beautiful, in which they use the characters that even get out of the panels, and if they get out of the panels, sometimes they can create confusion, and for me the most important thing is to tell a story more than looking at me as an artist, because first it is to tell a good story, and if within those drawings you can look at you without having to confuse people, then better. Of course, that's my way of thinking. Of course, evidently, throughout the story you will find people who think differently, and who will give you their reasons. I think I'm going to move on to the questions, Let's see if there is someone who has any questions. I think... I think... I think right now they have changed the way in which... Ah, okay. Let's see. Does anybody have like any question? Oh, yeah. I can see too many cheers to Neymar. Of course, he's the man. Haha. Alright. I think that... At the moment I don't see anyone to have like any particular question. So I think I'm going to end this transmission right now, because I think I have pretty much talk... Um... What... What you need, or at least like the basics of... How to make some panels and to... Not to create confusion to the people. To make understand... How the comic works. Well, guys. Well, I hope you liked it. And... Well, for anything... Maybe in a future... In a future... In a future... In a future... With a lot of pleasure. I will transmit... Any questions that you have... About the comics. And... Well, I think... That's all. Muchas gracias. Thank you very much for everyone. Goodbye.